Oye, oye, ¿tú prendiste la luz? ¡Miercoles! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Corre! ¡No, espera, espera! ¡Corre, hermano! ¡Disteclaritos! Perfecto, la tengo La tengo ¡No, no, ya! ¡No, no, no, ya! ¡No, no, ya! ¡No, ya! ¡Pelito! Tengo que salir 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 ¡No, ya! ¡Maldito sea! ¿Cuál es? ¿Qué tal, mis queridos Fit Dancers? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Fit Fit Dancers ¿Qué tal, mis queridos Fit Dancers? Vamos a hacer El especial de Halloween Y para el día de hoy Estamos con Pupilo Y con Pupilito Bueno Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Estamos en un colegio Que aparentemente Está embrujado Han habido varias Cosas raras Que han pasado aquí Mientras hemos estado Grabando otro video Que seguramente Ya lo han visto Y Para el día de hoy Les traemos El especial De Halloween Así que Disfruten Este Especial De Halloween Pupilo Bueno Acá hay una música Que creo que tiene copy Ojalá que no nos malogre La grabación Estamos en el colegio Vamos a empezar Desde el último piso Y vamos a bajar Ya, muchachos Vamos A hacer el primer reto Como este es un canal De fitness A ver Cuantas dominadas Te haces tú Ah, por eso ya voy A ver, a ver ¿A qué? ¿Vas a ir tú? Sí Oye, ¿qué? ¿Se prendió la luz Ola? ¿Qué pasó? Que ella está Un poco en el video ¡No! ¡Hola! Oye Oye ¿Tú prendiste la luz? No, no No, o sea Todas las veces Prendiste la luz ¿Tú prendiste la luz? No, porque Él está más lejos Todas las luces Están apagadas Claro Están apagadas Graba, graba Que conste que esta puerta Ha estado cerrada Todo el tiempo Oye, es verdad ¿No? Es el baño ¿No? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Sí, sí Creo que viene de acá A ver Ok Llegamos al primer enigma Hagan su decisión ¿Quieren que vayamos Para la derecha Donde he escuchado bulla O que vayamos Para la izquierda? Si decidís ¿Y eso? Sí, yo también Bueno Este Alis Espera, espera No te alejes No te alejes Ya Este A la izquierda Si han escogido Este lugar Vayan directamente Al timelapse Número 2 Al capítulo 2 En la línea de tiempo Y si no Continúen viendo Porque vamos a ir ¿Dónde? De donde viene La bulla De acá venía la bulla Sí, yo creo que sí Parece que no hay nada Escuchaste? No hay una bulla Espera, espera Espera, espera Espérame acá Espérame acá Ya, no tengas miedo Ok Estamos aquí Solos Pero bueno Espero Pero no pase nada malo Bueno muchachos No sé dónde está Pepino Ni pupilito La verdad que acá Uy, ahí hay una luz La verdad que acá Un poquito de miedo Ay, ay, vamos Vamos, vamos Ah, ahí creo que es Pupilo y pupilito Ah, ya, ok Bueno muchachos Ven, ven, ven Pupilo Pupilo, mira Mira, mira No, mira, le ha puesto muerto ¿Qué pasó? Oh, bueno, se movió eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se movió el tacho? Oye, oye Pupilo, pupilo Mira, mira Baja, me ha puesto a muerte Ya han puesto un mensaje Chicos, yo voy abajo Voy a investigar Nos vemos abajo Oye, yo veo una sombra por ahí Yo veo una sombra por ahí Yo veo una sombra por ahí No lo veo No lo veo No sé No sé No sé ¿Como? ¿Lo viste? ¿Se ha movido algo? No, no te puedo decir No te puedo decir No te puedo decir Ya, este, muchachos, ustedes sigan investigando este lugar, yo voy abajo, ¿ya? Ya, ya. Bueno, chicos, este, vamos a ver, vamos a ver qué hay en este. Oye, esto, esto no había cuando entramos, esto no había cuando entramos. Por si no lo sabían, acá en este colegio opinan y, bueno, menos mal, acá. Bueno, menos mal, acá, estamos con la imagen de Dios que nos va a ayudar. Muchachos, este, acá, acá hay un salón con candado, qué raro, hay un salón con candado. Dígame si voy a la derecha o a la izquierda. Si escogen el camino de la izquierda, pásense al capítulo 3. A la derecha, continúen conmigo. Me asusté. Oye, qué, 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 qué pasó acá, algo sonó por allá. Oye, qué, 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 Pucha máquina Miércoles ¿Qué fue? En el baño Se estaba cerrando la puerta y se estaba abriendo la puerta ¿En serio? Y de ahí se abrió y se cerró la puerta La mierda Entré y no había nada Vamos, vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué? Una figura ¿Dónde es? Por allá Está yendo hacia arriba Tienes cuidado Ven Oye, ¿escuchaste? Se habrá muerto, pupilo Oye, hacemos una cosa El que sube va a ser decidido con Fu Manchu Ustedes van a decidir si yo hago esto o esto Si quieren que mande el Fu Manchu de esta manera Saltense al capítulo 4 Y si quieren que sea de esta manera Continúen viendo El que sale va a ver qué es lo que ha pasado con Pupilo Fu Manchu Ya, yo voy, yo voy, yo voy Ya, yo voy, yo voy Ustedes quédense El ruido ha venido De esta puerta que está cerrada con candados Pupilo Pupilo Ya, acompáñenlo, acompáñenlo Bueno chicos Voy a regresarme Al primer piso Que es donde están pasando cosas bastante raras Pues continúen conmigo Esa luz normalmente se prende con el movimiento Y no se está prendiendo ¿Qué se hizo? Echa máquina Enfoca Por alguna razón no está enfocando la cámara Acá están las botellas de agua ¿Qué pasó? No ¿Qué fue? No, 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 no Tú, güey, güey Tú, güey, güey Tú, güey Está bien, está que muera No, 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 no Acá está ¿Viste? 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 Pero ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no, es ¿Qué le pasó? 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 Revisen la cámara Por gilipollas ¿Qué le pasó? A ver, Pablo, ¿no te pido? ¡Muchas gracias! el video de nuestro canal se escucha un paso el video de nuestro canal se escucha un paso se escucha un paso se escucha un paso se escucha un paso se le de una arriba no no si la escuché le de una mirada de acá afuera le de una que dejara a mister solo Pero... no dejemos... Se escucha como sonido ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sacas? Agarra No sé, le ganás, se cayó y gritó ¿Quién? Me estrofó ¿Pero dónde, pues? No sé, se cayó ahí, pero terminó tirado Agarra Te llevo en la linterna Dame la linterna No sé Pero es que es raro, o sea, tipo Mister estaba ahí tirado Estaba ahí tirado Y ya, pues, o sea... No sé, pues es raro Yo me quiero llevar, Andy Yo también Pero hay que aguantar, hay que aguantar Hay que aguantar ¿What? ¿Se han escuchado cosas por ahí? Yo creo que te está confundido No sé No sé No sé ¿En serio? ¿En serio es tú? ¿En serio es tú? Sí Sí Ah, pues, te desguas, pero... ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Analda! ¡Analda! ¡ivert! ah ah a a ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Río! ¡Ara! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Cómo puede ser? ¿Un pilo? ¡Ah! ¡Pupilo, pupilo! ¡Vámonos! 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 ¡No te cago en puerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pupilo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Entra! ¡Corre! ¡Entra! La mister Verdad Y pupilo O sea Lo dejamos en un lado pues Acá, acá, acá Mira, mira, mira La pureza abierta Vente, vente, vente Vente Vente, vente Ay, Dios mío ¿Qué? ¡Luis! ¡Luis! ¡Un pelo! ¡Mierda! Agarra la cámara ¡Mierda! ¡Luis! ¡Ah, algo está pasando aquí, güey! Así que mierda es, pero ¡Perdón, tú, 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 pero El hermano está muerto, güey Eh, sí No llores, mierda Estás metido Vamos Vamos, vamos Agarra la interna, güey Tú agárralo Todo cuesta Todo cuesta Cierra la puerta Cierra la puerta Vamos Puedes abrir ¿Qué? ¿Qué? ¡Ajá, jájá, 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 jájá! ¡Ajá! Diablos ¿Qué viste? Se escuchó un sonido ¡Ajá, jájá, jájá, jájá! ¡Dónde está, corre! Fue una... Una rana ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te llamas? Están escuchando ruidos abajo. ¿Qué? 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 Bueno, mejor nos separamos. Vamos a buscar la llave para salir del colegio. ¿No? La llave, a ver. Si no, ¿cómo se sentimos? Si no, nunca se sentaremos. Ya. Búscala, búscala, búscala rápido. Búscala rápido. Mírales. Creo que aquí ya se lo voy a ¿Dónde mierda está la llave? ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave ¿Quién está? Por favor Dios, sálvanos de esta Por favor Ahí creo que no me van a encontrar Perfecto, la tengo Tengo la llave Tengo la maldita llave ¿Pupilito? 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 Pero que mierda Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy ¿Pupilito? Paolo Pelito 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 Paolo Paolo ¡Vámonos! ¡Aaah! Llego volando Y me hago por sobre ti ¡Mierda puta madre! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¡Pelito! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Maldita sea! ¿Cuál es? ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguien se lo hace! Agarra, agarra Bueno, mis queridos Espero que les haya encantado El videito de Halloween, este especial Estoy seguro que ha tomado Mucho esfuerzo, no solo en la grabación Que lo hemos grabado en más o menos unas 3-4 horas Sino también En la edición Que la edición va a ser brutal Y espero que lo hayan disfrutado Pobrecito Espero que lo hayan disfrutado ¿Qué es esto? Espero que lo hayan disfrutado Y si quieren más contenido aquí en el colegio Pasar 24 horas que de verdad De verdad aquí penan Mientras hemos hecho las grabaciones Algunas cosas han sido muy reales Y Díganlo, chicos, chicos Todos han sentido alguna presencia, ¿no? Ah, no, sí, sí Yo hemos escuchado como Tampoco tiempo que se abría la puerta del baño Ahí Realmente ahí no había nadie Realmente ahí se murió Acá también cuando bajamos Cuando sabíamos que todos estaban arriba Sentimos que rechinaba la puerta Como que se estaba abriendo la puerta Y la verdad que daba bastante miedo Pero teníamos que grabarlo El especial de Halloween para ustedes Espero que lo hayan disfrutado Ya saben Si es primera vez que ves una de mis videos ¿Qué esperas? Suscríbete por aquí Por aquí también te dejo dos videitos Que sé que te van a gustar Y recuerda, mi querido Fit Dancer Si tienes una meta Y un sueño Esta noche no vas a dormir Ha, ha, ha ¡Suscríbete!